Hoy celebramos este domingo cuarto de cuaresma que se le llama el domingo letare. Que significa la palabra letare, alegrense. Por eso nos hemos puesto vestiduras más alegres, no la morada de los domingos de cuaresma. ¿Y por qué esta alegría? Porque en la cuaresma se nos invita a pensar en Dios. Y ese pensar en Dios nos da alegría. Hay varios cantos, me acuerdo de dos. Uno que se llama estoy pensando en Dios. Y otro que dice mi pensamiento eres tú Señor. Y hay muchos otros cantos. Porque el pensar en Dios, el estar pensando en las cosas de Dios, nos da alegría y paz. Lo contrario, cuando uno piensa en cosas malas, en cosas negativas. Cuando uno piensa en egoísmos, en envidias, en robos, en asesinatos, en crímenes, en dañar al otro. Pero eso da tristeza y da tensión. Pierde la paz uno. El motivo, pues, de la alegría es la cercanía de la Pascua. La Pascua es el amor de Dios. Porque la palabra Pascua significa paso. El paso de Cristo, de la muerte a la vida. Que nos pasa de la oscuridad a la luz. Que es su amor. Es su ternura. Y ese amor, esa ternura de Dios, que nos lo muestra en la cruz. Ese inmenso amor suyo. Eso produce una profunda alegría en el corazón del hombre. Nadie puede dar tanta alegría que experimentar el amor de Dios. Como nadie, nada puede dar mayor tristeza, están, es el estar lejos del amor de Dios. Y como la Pascua ya se acerca, entonces ese es el motivo de la alegría. En el Evangelio de hoy, dice, es el diálogo con Nicodemo. La cruz de Jesús va conduciendo, va induciendo a Nicodemo y a nosotros a la cruz. Y así como levantó Moisés, la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. La cruz. La cruz que es nuestra salvación. Allí en la cruz, Cristo nos salva. ¿Y cuánto cuesta salvarse? ¿Cuánto hay que pagar para salvarse? ¿Cuántos sacrificios tenemos que hacer para salvarse? ¿Cuántos domingos hay que venir a misa para salvarse? ¿Cuánto cuesta la salvación? San Pablo en la segunda lectura de hoy nos dice cuánto cuesta. Ustedes, dice San Pablo, al final de la segunda lectura de hoy, han sido salvados por la gracia. ¿Qué significa por la gracia? Mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos. Sino que es un regalo de Dios. Un don de Dios. Que significa un regalo de Dios. Es decir, Dios nos regala la salvación en la cruz. No cuesta nada un regalo. Un don de Dios. Un regalo. Tampoco se debe a las obras. Para que nadie pueda presumir. Hoy le damos gracias al Señor por ese regalo. Que nos ofrece. De la salvación de tu alma. De tu vida. Por eso la cruz. Podemos decir que es una invocación. De esperanza. Y continúa el Evangelio diciendo. Porque tanto amó Dios al mundo. Que le entregó a su hijo único. Para que todo el que crea en él no perezca. Sino que tenga vida eterna. Vida eterna. La vida eterna. Podemos pensar que es la meta. Y eso es importante. Saber que esa es la meta. El fin. Porque sabiendo cuál es la meta. Cobra sentido. El sentido de las cosas. El sentido de la vida. El sentido de la peregrinación que vamos haciendo. En este mundo. El sentido de todo lo que hacemos. Muchas veces. Podemos preguntarnos. Y mucha gente se pregunta. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi matrimonio? ¿Cuál es el sentido de mi lucha diaria? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué hago esto? ¿Cuál es el sentido de la vida? O sea. Ese sentido. El que tenga sentido tu vida. Es importante. Es una de las claves. De la espiritualidad. El sentido. ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿O tiene sentido tu vida? Pero entonces. Para entender nuestra vida. Hay que verla. Desde la otra vida. Desde la siguiente. Desde la vida eterna. Por eso les digo. Es importante. Tener presente. La vida eterna. Porque la vida eterna. Le da sentido. A la vida. Que llevamos ahora. Un empresario. Entiende su vida. Desde el balance. Final. Si no tiene un balance. Positivo. Entonces. Carece de sentido. Todo lo que. Ha hecho. Antes. Y esta vida. Esta vida. Entonces. La entendemos. Desde la vida eterna. La vida eterna. Será vivir eternamente felices. La vida eterna. Será vivir eternamente en la luz. La vida eterna. Será. Vivir eternamente. En la comunión. En la comunión. En el amor. Si esa es la vida eterna. Entonces. Así debe ser esta. La vida aquí en la tierra. La vida eterna. Esta vida presente. Todo lo que hacemos. Debe ser. Una preparación. Para la vida eterna. Entonces. Estamos llamados. A vivir ya. En la vida presente. La preparación. Para la vida eterna. Comenzar a vivir aquí ya. El perdón. Para llegar a la meta. Comenzar a vivir ya. Aquí. En la luz. Para. Llegar hacia la meta. Es decir. El sentido. Es Dios. Alabarle. Y servirlo. Esa es la vida eterna. Pero así debe ser. La vida presente. Así que. Podemos entender. Y solamente. Podemos. Podemos entender. Y tenemos que verla así. Desde la vida eterna. Cobra sentido. La vida presente. Y termina el Evangelio diciendo. La última parte. Que no. Rechacemos esta salvación. Esta vida eterna. Y habla de la causa. De la condenación. La causa de la condenación. La causa de perder la vida eterna. Junto a Dios. Es esta. Que vino la luz. Y prefirieron las tinieblas. Queridos hermanos. Dios. Condena. Tus pecados. No condena a la persona. No condena al pecador. Condena. Tus pecados. Y si tú también. Los condenas. Entonces. Te unes. A Dios. Si detestas. Tus males. Te unes. A Dios. Porque Dios. Detesta. Los pecados. Y cuando detestas. Tus males. Tus malas obras. Comienzan. 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 Comienzan a obrar el bien. Es decir. Las buenas obras. Comienzan. Cuando dejan las malas. La luz. Comienzan. A iluminar. Y desaparecen las tinieblas. Por lo tanto. Yo los invito. A que escuchemos este evangelio de hoy. Que dice. No amemos las tinieblas. No podemos amar las tinieblas. Las tinieblas. En la Biblia significa el pecado. Significa todo. Todo lo contrario a Dios. Porque Dios es luz. Y se nos invita a vivir en la luz. Desde el bautismo. Recuerden ustedes. Que se nos da. A la familia que bautiza. Se le da una luz. Una candela. El sábado santo. En la noche. En la bendición del fuego. Está todo oscuro. Y se enciende la luz. Que es Cristo. El sirio pascual. Estamos llamados a vivir. Desde el bautismo. Desde la pascua. En la luz. No amemos las tinieblas. Porque. Somos hechos. Para la luz. Dios nos ha hecho. A nosotros. Para vivir. En la luz. No en las tinieblas. Nos ha hecho. Para vivir en la comunión. Nos ha hecho. Para vivir. En la unidad. Nos ha hecho. Para vivir en el amor. El amor. ¿Por qué nos creó Dios? Dios nos creó. No porque necesitara de nosotros. Ah dice. Necesito. Los hombres. Y necesito las mujeres. Voy a crearlos. No. Dios no necesita de nosotros. Dios no nos creó. Porque nos necesitara. Dios nos creó. Solo por una cosa. Para darnos. Sus beneficios. Para darnos. Su amor. Para amarnos. Y para que nosotros vivamos en el amor. Solamente para eso está creado tu corazón. Tu corazón no está hecho para las tinieblas. Tu corazón no está hecho para odiar. Para tener resentimientos. No está hecho para eso. Está hecho para que esté lleno de la misericordia de Dios. Del amor de Dios. Para eso está hecho. Para eso lo hizo Dios. Al hombre. Así que. No vivamos en las tinieblas. No amemos las tinieblas. Amemos a Cristo. Amemos la luz que es Cristo. Que esta palabra nos anime. Nos ayude. Es una palabra. Muy importante. Que nos habla de ese amor de Dios. Nos habla de la vida eterna. Nos habla de la luz eterna. Y ahí tenemos que querer nosotros alcanzar la vida eterna. y esa vida eterna comenzar, como les he dicho, a prepararla ya en esta vida. Esta es una preparación. Si no, el balance puede ser negativo al final. Entonces, acogemos esta palabra, que esta palabra nos anime, nos ayude a cada uno de nosotros. Continuamos nuestra celebración. Hacemos juntos la profesión de fe. Y ahora, que nos ha gustado. Y ahora, que nos ha gustado. Y ahora, que nos ha gustado.